Se blindan, oposición pide proteger las elecciones con veedores internacionales. Unidos por la igualdad, comunidad LGBTIQ+, se suma a la campaña de Edmundo González. Golpe al narcotráfico, Colombia desmantela laboratorios de cocaína en frontera con Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 15 de mayo. Ante la solicitud de retirar la invitación a la Unión Europea para que sea observador electoral en los comicios del próximo 28 de julio, el candidato unitario de la oposición Edmundo González Urrutia destacó la importancia para que tanto el organismo multilateral y otras instancias como el Centro Cárter sean veedores de los cuestionados comicios y el proceso sea blindado con garantías electorales. Joan Álvarez explica esta información. La mañana de este miércoles, el candidato unitario de oposición Edmundo González Urrutia visitó los espacios de la Universidad Central de Venezuela en donde sostuvo un encuentro con los estudiantes universitarios y en donde se refirió a algunos temas, entre otros, por ejemplo, la solicitud que hiciera el madurismo el día de ayer para retirar la invitación de observación electoral a la Unión Europea para los comicios del próximo 28 de julio. Veamos a continuación algunas reacciones. La observación internacional es un factor, un elemento clave en estas elecciones como lo ha sido en años anteriores. Así que nosotros aspiramos y estamos convencidos de que se mantendrá la visita de la Unión Europea, del Centro Cárter, de los observadores de las Naciones Unidas, porque así lo han sido en otras ocasiones y en este proceso requiere de la presencia y de la observación internacional para asegurar que el mismo se desarrolle de forma clara y transparente. Si bien la misiva no ha sido respondida aún por el Consejo Nacional Electoral, de concretarse este escenario pudiera generar un efecto dominó en los demás organismos multilaterales que tienen prevista la observación electoral en Venezuela. Así lo afirmó la internacionalista Giovanna de Michele. Eso inclusive puede tener consecuencias con la observación, por ejemplo, de la misión que pudiera enviar la Organización de Naciones Unidas. Pudiera tener alguna consecuencia o que quizás un poco más remota la probabilidad con el Centro Cárter, pero en todo caso es un paso atrás, es una marcha atrás en lo que habíamos considerado un gran avance de cara al proceso electoral del 28 de julio. Sin embargo, desde la Academia Venezolana sostienen que sí habrá observación electoral puesto que existen precedentes recientes, de patadas a los acuerdos o negociaciones por parte del madurismo, para luego recular y ceder ante las condiciones que exige la comunidad internacional. Yo creo que van a venir a pensar de Jorge Rodríguez y de los talibanes del gobierno que tienen miedo. Miedo de que el mundo vea que el 28 de julio el país va a respaldar en una proporción de 8 a 2 a Edmundo González Urrutia. Eso se llama un temblor por dentro de aquellos que vacilan y titubean a la hora de acatar la voluntad popular. El candidato Edmundo González Urrutia también reiteró que el próximo sábado comenzará su recorrido por el país en el estado de Aragua, junto a la líder opositora María Corina Machado, en vísperas del inicio de la campaña electoral. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. Un grupo de activistas de la comunidad LGBTIQ+, se comprometió a organizar los denominados comanditos que forman parte de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado. Si ellos les aseguran que van a reivindicar sus derechos, en un eventual triunfo en las elecciones presidenciales. José Arnaldo Mujica nos amplía. Tamara Adrián indicó que en el país la comunidad LGBTIQ+, ha sido usada como propaganda política, pero nunca se le han respetado sus derechos. Por eso se reunió con el candidato a la oposición Edmundo González, con la intención de plantearles cuáles son las problemáticas que actualmente tiene este colectivo en el país. Las peticiones están asociadas a las acciones políticas que puede tomar un presidente para promover leyes de igualdad ante la Asamblea Nacional y para ordenar políticas públicas. Pero en el entretiempo se le solicitó que participara a través de las redes en el apoyo este 17 de este viernes al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y Homofobia. Frente a este tema comentó que el candidato no asistirá a este evento por motivos de agenda, pero no descarta que pueda asistir a la marcha que este movimiento realiza cada 28 de junio. Por otra parte, Adrián recordó que desde el año 2004, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, se propusieron políticas para la defensa de los miembros del colectivo, pero al parecer estas solo han sido ignoradas. Se creó un movimiento de chavistas LGBT que aseguraban que solo en revolución se podían tener derechos. Han pasado 25 años de eso y no ha habido ningún derecho. No existe ninguna protección real contra la discriminación, a pesar de que existe una mención en la ley del odio, la ley contra el odio, que solamente se ha aplicado a incidentes políticos. No ha habido nunca una protección material laboral. Adrián, quien también fue candidata a las primarias del año pasado, indicó que el movimiento político Unidos por la Dignidad respalda la candidatura de Edmundo González y por esto apoyarán la creación de comanditos en todo el territorio nacional. Uno, que íbamos a participar en la organización de los comanditos, integrarnos activamente en el proceso electoral y tres, participar en la elaboración de propuestas con referencia a la comunidad. Finalmente, indicó que los derechos políticos de las personas trans en Venezuela en este momento no están siendo respetados debido a que, pese a los esfuerzos que han venido realizando, aún en el país no está permitido el cambio de nombre. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. En los laboratorios se hallaron 300 kilos de clorhidrato de cocaína avaluados en más de 3.000 millones de pesos, pero fuera de Colombia ascienden a 9.000 millones de dólares. En los dos complejos cocaleros se podían producir al mes por lo menos 3 toneladas de coca pura. La primera operación se realizó sobre la vereda de Líbano del municipio de Durania, donde se hallaban siete estructuras rústicas que contenían más de 190 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 30 kilos de pasta a base de coca. Por otra parte, en la vereda Lauchema del municipio de Villarrosario se ubicaron más de cinco estructuras con 115 kilos de clorhidrato de cocaína, más de 490 galones de insumos líquidos y otros insumos sólidos. Amigos de Impacto Venezuela, por su parte, exdiputados chavistas denuncian que en Táchira se siguen descubriendo rutas para el paso de tráfico de estupefacientes procedentes de Colombia. Además, insisten en que existe complicidad por parte de uniformados tanto del vecino país como del territorio nacional. Son los mismos negocios de siempre, son los mismos actores de siempre, son los funcionarios de aquel estado, con los funcionarios de este estado. Las modalidades varían, hoy en día está más descarado, utilizan las redes sociales, hacen montaje, ponen a uno o dos o tres personas para mantener una estadística, pero la realidad es esa. Tenemos un control, un supuesto control en frontera que no se sabe para qué es. En el norte de Santander, Colombia, persisten diversos dispositivos para acabar con la criminalidad y el tráfico de droga, mientras que del lado venezolano, con las operaciones Escudo Bolivariano y Cacique Murachí, se defiende el territorio de los grupos transnacionales. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Un grupo de unos 250 migrantes entre hondureños y venezolanos salió desde Honduras este miércoles hacia el punto fronterizo con Guatemala como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos. Los migrantes salieron a pie de la gran central metropolitana, la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula, que es, a su vez, la segunda ciudad más importante de Honduras, con la esperanza de alcanzar el sueño americano. El grupo se concentró la noche del martes en la terminal de autobuses con la idea de salir en una caravana, que va compuesta por mujeres con niños pequeños, algunas en grupos familiares o de amigos de varias regiones del país centroamericano, así como con muchos venezolanos. Según el relato de varios de los hondureños, la falta de empleo y la inseguridad son las principales causas por las que se van de su país. Alegan que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no cumplió ninguna de sus promesas de campaña. Informó Joy Uricare, Somos Impacto, Venezuela. Los familiares de presos políticos que se encuentran recluidos en el Rodeo 1 aseguran que este centro penitenciario se ha convertido en un lugar donde los derechos humanos no se respetan. En nuestra sección En Contacto, José Arnaldo Mujica conversó con la coordinadora jurídica en Caracas del Foro Penal sobre esta situación que se vive en este centro. ¿Cómo es el proceso y quién decide finalmente cómo van hacia el rodeo? La verdad, no sé quién es la persona que da, digamos, las órdenes o la instrucción para que esos privados de libertad sean sacados del sitio donde están recluidos y llevados hasta allá, hasta el Rodeo 1, puesto que el deber ser es que notifiquen tanto a sus abogados o a sus familiares que van a ser trasladados y, pues bueno, debería ser una orden por parte del tribunal. Sin embargo, pues el tribunal está totalmente en desconocimiento de todo este tipo de traslados que a nuestra visión son arbitrarios. ¿Qué reportes tienen ustedes de lo que ocurre allí y cuál es la situación que enfrentan los privados de libertad? Las condiciones las que ellos mismos dicen y las que sus familiares nos han hecho llegar son situaciones donde quizás no tienen como que la garantía total de poder estar allí privados de libertad, puesto que tengo entendido que no tienen agua potable, sino que le dan 5 litros de agua al día. La porción de comida es muy poca. En un principio, cuando estaba el primer traslado que salió de la DGCIN, que en ese traslado estuvo Higber Marín Chaparro, estuvo Hernández da Costa, García Palomo, tengo entendido que allí duraron aproximadamente un mes o quizás más de un mes sin que le pudieran dar sus artículos de higiene personal, sus artículos de aseo personal, no tenían lencería para poder arroparse por el frío. Tengo entendido que por a través de los familiares que las luces son las 24 horas del día, en el mismo sitio donde hacen sus necesidades es en donde se bañan. Nos quería preguntarte un poco y actualizar un poco las cifras que ustedes tienen dentro del foro penal de las personas que han sido detenidas por razones políticas. Actualmente, el foro penal tiene registrado 273 privados de libertad con fines políticos. Dentro de ellos son 252 hombres y 21 mujeres, de los cuales cabe destacar que son 126 civiles y 147 militares. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de impacto Venezuela. La de hoy dice así, hace poco el gobierno venezolano exigía el retiro de las medidas coercitivas unilaterales, incluso es una petición que está contemplada en el acuerdo de Barbados. Entonces, ¿por qué crees que ahora le genera tanta molestia al madurismo el alivio de sanciones? Arice Requena nos dice en Instagram porque todo ha sido y es un show para generar zozobra en el país. Edith Escola también nos comenta esa es la excusa para tapar el fracaso de su política económica. Emilio Bermúdez agrega lo siguiente, porque ya no pueden hacerse más las víctimas. El usuario José Berito nos dice en nuestra cuenta de TikTok ya no tendrán excusas para suministrar medicamentos a los hospitales, solucionar el problema eléctrico, subir el sueldo y las pensiones. Mientras que en el canal de YouTube Marilis Lugo añade las sanciones fueron puntuales y para ellos que ven un atentado en todo pensarán que amoroso los echó a la calle. Como siempre muchas gracias por darnos sus comentarios cada día en Impacto Venezuela. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela.com que titula lo siguiente, Ministro colombiano reitera que Iván Márquez se ha mantenido cerca de la frontera con Venezuela. El gobierno de Colombia certificó el reciente video viral en las redes sociales donde el líder de la segunda marquetalia de la FARC alias Iván Márquez apoya el proceso constituyente auspiciado por Gustavo Petro. El ministro de Defensa Iván Velásquez indicó que antes del video los organismos de inteligencia tenían la información de que este sujeto se encontraba en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia y que allí hace vida actualmente. La Unión Europea destina 130 millones de euros en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe. Según informó la comisión en un comunicado Venezuela obtendrá la mayor asignación de fondos comunitarios con casi 50 millones de euros que se destinarán a abordar las consecuencias de la crisis humanitaria que asola al país y sus repercusiones regionales. También contará con 5 millones destinados específicamente a la preparación contra las catástrofes naturales. Cifra de niños migrantes que cruzaron selva panameña rumbo a Estados Unidos se disparó en 2024. Más de 30.000 niños migrantes cruzaron la selva del Darién en el primer cuatrimestre de 2024, un aumento del 40% en comparación al mismo periodo del año anterior, según UNICEF. De esos 30.000, cerca de 2.000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, cifra que también aumentó el triple en comparación con los primeros cuatro meses de 2023. Cabe recordar que en lo que va de año, más de 150.000 migrantes han cruzado esa ruta y la mayoría son venezolanos. En nuestro segmento de entretenimiento te contamos que ya arrancó la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Canes y también que se confirmó el estreno de la segunda temporada de la esperada serie La Casa del Dragón. Acompáñanos a conocer los detalles que nos tiene Mariana Yetes. Y arrancamos esta sección de entretenimiento con noticias relacionadas al séptimo arte mundial. La 77 edición del Festival Internacional de Cine de Canes tuvo su ceremonia de apertura el pasado 14 de mayo. Uno de los encuentros más importantes para el séptimo arte mundial inició el pasado 14 de mayo hasta el día 25. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo desde el Grand Twitter Lumière, lugar donde la reconocida actriz Meryl Streep recibió la palma de oro honorífica por su amplia y exitosa trayectoria cinematográfica. El reconocimiento por parte de Canes lo recibió de las manos de Juliette Binoche, presidenta de la Academia de Cine Europeo. Para la edición 2024, Greta Gerwin, directora de Barbie, es la presidenta del jurado, en el que también figuran el también director Juan Antonio Bayona. Son 22 largometrajes en competencia, los cuales buscarán la palma de oro. Megalópolis de Francis Ford Coppola, Emilia Pérez de Jacques Audiard, Aluijimani Oslai de Payal Capadia y Kings of the Kingsness de Giorgos Lántimos se encuentran en la selección. Y en noticias relacionadas también al gremio audiovisual, la segunda temporada de La Casa del Depón llegará a las pantallas de HBO el próximo 16 de junio. La segunda temporada de La Casa del Dragón tendrá su estreno en HBO Max el 16 de junio. Ambientada en la obra Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la historia se centra en varios años previos a Juego de Tronos, donde se vive una época convulsa en Poniente, bajo el mando de los Targaryen. Tras el fallecimiento del Rey Legítimo, estalla una guerra debido a la herencia de Tronos de Rhaenria. El elenco se encuentra encabezado por Miller Alcott, Paddy Conserlain, Enma DeArcy, Edis Best y Matt Smith. La primera entrega del seriado estuvo conformada por 10 episodios, mientras que la segunda contará tan solo con 8. Y así ponemos punto final a esta sección de entretenimiento con todas las buenas nuevas que involucran al gremio cinematográfico y de las series mundiales. Mariana Yepes, Somos Impacto Venezuela. La luz se va a cada rato. Así se titula la caricatura del día ilustrada por Hernerio Dibuja, con la que despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y dejarnos sus comentarios. Un abrazo y hasta mañana. Gracias por ver el video.